Miren los problemas, miren los problemas y las fajazones para poder comprarte un pomito de refresco en este mes de diciembre. A ver, mira, yo empecé ayer con la 534, hoy continúa la 534 comprando. Escuchen, escuchen. Después que yo termine con la 534, si no hay, no queda nadie a la 534, yo empiezo con los pendientes de refresco que no han cogido, porque una vez que cogieron, después de otra vez que volvieron a coger y hay gente que se me quedaron sin coger refresco. Son los que me van a coger ahora. Permiso, ¿el refresco es liberado o es por la librera? Es liberado. ¿Es liberado o es por la librera? Es liberado. Ah, ya, 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 ya. No, 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 no estoy grabando, no estoy grabando, no estoy grabando, no, mira. Primero que nada, yo grabé lo que me dé la gana. Ya, esa es la primera, para que esté en traje. Estoy estresada, porque aquí entró refresco. En enero, en enero y después entró otra vez. No podía encontrar lo que habían cogido. Y a las 12 días, no habían entrado 200 personas ahí y ya no había refresco. Porque cuando mi tía fue a comprar el día, dijeron que no había. ¿Dónde se metió ese refresco? ¿Dónde se metió? ¡Baby, basta de nada! ¿Dónde se metió? ¡Basta de nada, mi hermano! A ver, ¿quieres ponerte ahí todos los días conmigo? No, yo no me voy a poner ni un lado, porque yo no lo hago. ¡Basta de nada! ¡Basta de nada! Para que no haya problema. Ellos dos dicen, ellos dos dicen que el refresco es por la libreta que no es liberado. Ellos dos dicen, mira, Leonel Capajar y Alejandro. Todo es problema en Cuba y más fin de año. ¿Cuánto está costando la libra de carne puerco? ¿Cuánto está costando la libra de frijol, de arroz, de yuca, de tomate, de lechuga, que son más o menos platanitos para hacer plátanos fritos? ¿Qué es más o menos la comida básica para pasarla bien un fin de año? Hay 11 millones de cubanos que darse ese lujo, porque sí, en Cuba esa comida es un lujo. Y dicen que esa es la comida tradicional del cubano. ¡Falso! ¿Cómo es posible que ni refresco esa dictadura venda en Cuba? ¿Qué van a decir de que la yuca, el plátano, el puerco, el refresco está bloqueado? ¿Cómo es posible que en un país la gente se tenga que fajar para tomar refresco? ¿Cómo es posible que el refresco, el ciego montero, el naranjita, la cola, los refrescos, el de limón, la cerveza cristal, la cerveza bucanero, que son productos nacionales? ¿Tú no los encuentras en Cuba? Te encuentras cualquier cosa que se produce en Cuba, en cualquier parte del mundo, menos en Cuba. ¿Azúcar? En cualquier parte del mundo. ¿Tabaco? En cualquier parte del mundo. ¿Y todo lo demás? En cualquier parte del mundo. ¿Tú quieres ver dónde está el refresco? ¿El que te gusta a ti? ¿Sí? ¿El naranjita, el cola, el ciego montero? Bueno, parece que ese refresco se fue también en lancha o se fue en el parol. Está aquí, en los Estados Unidos, aquí, en la Florida, en cualquier parte de la Florida. Escucha. Mira, ya esto es el descaro del siglo. Mira, ciego montero de Cuba. Mira, ciego montero, ciego montero de Cuba, aquí en Key Coral. Mira, mira, mira. Esto es, esto es cubano. Y lo están vendiendo aquí, en Key Coral, en la Florida. 2.99. Esto es el descaro del siglo, mira. Mira. Tu cola y ciego montero, aquí en la Florida. Y después a ti te dicen que no hay refresco en Cuba o que no hay nada en Cuba por culpa del bloqueo. Yo distorsioné la voz de este video porque había música por detrás. Por eso lo escuchaste extraño. Pero bueno, ¿qué es lo que están planeando? ¿Cuál es el gran plan del PSC para fin de año? ¿Qué es lo que va a haber por fin de año en Cuba? No es precisamente comida. Al contrario, mucho circo. No hay pan. Pan y circo no hay. La próxima estrategia de la dictadura es algo que siempre lo ha usado durante 64 años. Darle entretenimiento. Ponme por allá, por favor, a uno de los grupos más pegados que hay en Cuba. Charlie y Ojairo. Bueno, pues nada. Charlie y Ojairo están planeando ya hacer un concierto en el Salón Rosado de la Tropical. Y entonces el PSC ha dispuesto a cerrar importantes calles para garantizar el orden y la seguridad del pueblo cubano. Ponme por allá, por favor. ¿Cómo en un concierto por primera vez cierran la calle 41? Yo fui a muchos de los conciertos que se realizaban ahí en el Salón Rosado de la Tropical y jamás cerraron la calle. Es decir, que si ellos esperan este concierto con las calles cerradas, es porque ya tú sabes lo que se va a formar. Los que han ido al Salón Rosado de la Tropical saben perfectamente que este es el Coliseo de Roma. Parece que el César, el César de Canel, tú sabes, cuando la población en Roma estaba disgustada, hacían este tipo de festividades. Pues nada, lo que se les viene al pueblo cubano, en especial en este lugar, es sálvese quien pueda. Ve con tu armadura, ve con tu espada, con un casco. Ve preparado, que eso es corridas de toros. Eso es persecución, la gente subida en los tubos cuando se forma el zapafuera. La gente brincando, los tiros, la delincuencia. Prepárate para todo esto. Pero bueno, esto es lo que ellos están preparando para ti. No hay comida, es fiesta. Nota informativa de seguridad vial de La Habana, sobre medidas en el tránsito en el municipio Playa para este 13 de diciembre. Imagínate tú, el 13, qué clase de numerito. 13 de diciembre, el día 14, ya tú sabes, el conteo, el conteo va a ser grande y la recogida va a ser grande. La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos que con motivo del concierto de Yohairon, es Charlie Yohairon, esta gente es un brudo, que se realizará en el Salón Rosado de la Tropical Municipio Playa, el miércoles 13 de diciembre, se hace necesaria la aplicación de medidas de carácter organizativa para garantizar una movilidad segura durante el desarrollo del evento cultural. Ahí está toda la información. Ya tú sabes, el que ha ido al Salón Rosado de la Tropical sabe de qué le estoy hablando. Después que se acabe el concierto, bueno, es tunturún, tuntumbando, todo el mundo caminando, porque no hay transporte, caminando hasta La Liza, hasta donde tú ibas, hasta La Habana. Si es posible, porque guagua no va a haber. Muchos de los que van ahí, la gran mayoría de ahí para su casa con el estómago vacío, porque de ahí para los bares, nadie tiene dinero para ir para los bares. Para los bares nada más que van los cantantes, la gente de la farándula, dos o tres. Porque el público del Salón Rosado de la Tropical es el público de a pie. Es el público que no tiene para nada. Pero bueno, como yo sí sé cómo se mueve el tucutún, lo más seguro es que la gente después que salgan de esta fiestecita, de este matadero, porque eso va a ser un matadero allí, en el Salón Rosado de la Tropical, es directico. Yo les recomiendo de que ahí se vayan para la cola, vayan para la cola a ver si mañana pueden comprar picadillo viejo, mortadella verde. Ponme cómo está la cola, la gente amaneciendo para poderse comprar en este mes de diciembre una mortadella verde y con gusano podrida. Esto es en Camagüey. Pero bueno, esto pasa en todas partes. De la fiesta a la gente, les aconsejo de que de la fiesta vayan para la cola a ver si pueden comprar algo, a ver si pueden seguir viviendo así, pasando hambre, necesidades. Si todos los jóvenes que van a la tropical salieran con esa misma fuerza por toda la calle 41, por todas esas calles importantes, desfilando, no pasaran más necesidad. Pero bueno, circo. Si ustedes quieren circo, circo tendrán. Aconsejense. Van a ser recogidas en la tropical. Si ellos están cerrando la calle por primera vez, porque a esa gente nunca le ha importado nada, es que van a meter el rastrillo durisísimo. Pónme los cárnicos, ponme cómo está de momento la cartelera y no precisamente musical, la cartelera de alimento, la carta de la comida para este fin de año. Surtido de marisco, 1,200, picadillo de pollo. Obviamente que esto es particular. No, no, esto es mi pyme, particular, todo esto ya tú sabes. Esto no es nada del Estado. Todo está, la comida está, la hamburguesa, el paquete, 550, el hígado de pollo, el paquete, 1,150 pesos, el bacon, la libra, 900 pesos, el pollo, la libra, 320, el huevo, 2,700 pesos, el cartón de huevo, el salchichón, 550, molleja de pollo, el paquete, la molleja, 1,150 pesos. ¿Qué van a hacer actos de repudio esta gente, chicos? Deberían de hacer un acto, mira, de reafirmación revolucionaria en frente de este cartel. Queso Gouda, 1,200 pesos. No, oye, un acto de repudio, si le da por tirar huevo en un acto de repudio, lo más probable es que cuando alguien tira el huevo, los mismos manifestantes se pongan con un sartén diciendo, tíralo aquí, tíralo aquí, tíralo. Vamos a ir gritando, pero tíralo aquí. Para con unas jabitas atrapando los huevos para que no caigan en la casa de ese que te está diciendo a ti, abajo de la dictadura, de ese que está hablando por ti. Así que, si el miedo tuyo era un acto de repudio, que te tiraran huevo, en estos momentos nadie va a tirar huevo. Loja de cerdo, 800 pesos. La libra, déjame leerlo abajo, vale, la bebida. Déjame leer la bebida. Cerveza Bucanero, 200 pesos. Mira de arriba, la pechuga de pollo, 650. El refresquito Tigón, como me gustaba el Tigón ese, chico. 200 pesos. Y el Raptor, aquella lata de Raptor, aquello duraba bastante. Refresco, 180. Yodul, yogur, 120 pesos cada uno. Frijoles negros, 500 pesos la libra de frijol negro. Nada. Y tú te preguntarás, coño, chico, ¿por qué aquí en Cuba, una tierra tan fértil, no hay lechuga, que una libra de frijol te esté costando 500 pesos? Bueno, ¿en qué están los campesinos? Pues nada. Escucha, esto salió el otro día, pero te lo voy a poner ahora. ¿Qué están haciendo los campesinos para garantizar la comida, la venta de alimentos en este fin de año? Pues nada. Mira, escucha. Arremetiendo contra los Estados Unidos. Mira la reunión de los campesinos en Cuba. La asamblea de la ANAP. Escucha. A un documento, a respuesta que nuestro campesino les da. Señor presidente de los Estados Unidos, al vecino de este pedazo de tierra cubana, le decimos que no le tenemos miedo a ninguna medida que usted quiera imponernos para amedratarnos y hacernos colonia de ustedes. Que estamos más dispuestos a defender esta tierra al precio que sea necesario. Además, ¿qué más ley? Si ya han probado con toda y nada le ha dado resultado. Le transmitimos desde aquí que estamos más convencidos, si es preciso, a dar hasta nuestra propia sangre si fuera necesaria. Y a cada día más hacer producir la tierra, sembrar y producir para el pueblo y a nuestra propia familia. También que estamos con una revolución que nos lo da todo. Y no lo vamos a perder. Y que somos fieles seguidores de aquellos líderes que estuvieron junto a Fidel, a Raúl y a la lucha para tener lo que tenemos disfrutando hoy. Una patria libre y soberana. ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan! ¡Abajo la ley, el bulto! Bueno, te tengo más noticias. Dicen los campesinos de que la revolución le ha dado de todo. Dicen los campesinos que bueno, abajo el imperialismo, abajo las leyes, eso es lo que vas a comer este fin de año. Discurso y consignas. El campesino no está produciendo, al contrario, está improduciendo, está involucionando. No hay lechuga, no hay yuca, no hay arroz, no hay frijoles, no hay carne de puerco, no hay nada en Cuba. Y los cubanos que se atreven a hablar, los cubanos, por ejemplo, como Daniel Moreno, que ayer me estaban escribiendo de que algo estaba pasando con Daniel Moreno. Daniel Moreno es un preso político que se plantó en la cárcel, exactamente en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Se está oponiendo a no ponerse el uniforme de preso y en estos momentos está siendo brutalmente golpeado. Escucha cómo la esposa lo está denunciando. Escucha que radica ahí en Boniato. O sea, situación, vengo llamando a varios números en la mañana temprano, números como jefe de la unidad, como segundo jefe de la unidad, como el de la seguridad de Estado que radica allí en ese centro y no me responden. Me salió entonces ese último del número de esta Michelle diciéndome que él no era Michelle. ¿Ves? Pero que son personas, así funciona la seguridad del Estado. Son personas que cuando tú le dices la verdad, yo le dije a él, bueno, mira, si tú eres Michelle o no eres Michelle, pues entonces ese número que me llamaron pretenece a la seguridad del Estado. Yo soy la esposa de Daniel Moreno. Y le expliqué que llevo desde por la mañana llamando por teléfono para que puedan tomar cartel en el asunto y para que sepan que estoy al tanto. Yo sé que la seguridad del Estado sabe desde toda mi directo y todo lo que yo hago. Ellos lo saben todo. Entonces, no aguantan la presión de escuchar la verdad que le dije a Daniel. Lo arrastraron por todo el pasillo, porque eso es un dato más que me enteré. Lo arrastraron por todo el pasillo de esa prisión. Lo golpearon, lo reprimieron. Están abusando de un ser humano. Un ser humano inocente. Un ser humano, un ser humano que está diabético y en analizó un voluntario en huelga de hambre. Todo, Dagoberto, jefe de la prisión, está Michelle, la seguridad del Estado completa cubana, completo, todo, todo, van a ser responsables. Si algo pasa con Daniel Moreno, si algo pasa con Daniel Moreno, ya lo saben ya. Estoy por todos los medios correctos llamando y nadie me responde. Nadie me responde. El último que me respondió me colgó la llamada, porque no aguantan la presión de que le digan la verdad en su cara. Porque vivimos en una dictadura. Vivimos en Cuba, en una dictadura, donde no hay derechos humanos, donde violan los derechos de sus ciudadanos civiles, donde violan los derechos de todo el mundo. Y hago responsable al gobierno de Cuba, hago responsable a la seguridad del Estado, hago responsable a Alberto S. Y otra cosa, estoy esperando información del esbirro asesino, del esbirro que le dio golpe a Daniel y lo arrastró por los pasillos. ¿No es así? O apenas tenga... Así es como hay que hablar. Tan sencillo como eso. No los campesinos, no, que si la ley es burto, ustedes no saben ni de qué están hablando, ni en qué consiste. A ustedes le dan un discurso, lee aquí, habla aquí, repite. Y por decir tanta bobería, tanta caquita, por eso es que hay tanta hambre en Cuba. Y aparece uno de momento, diciendo la verdad, le quieren echar 20 y le quieren echar 30. Por eso todos tienen que salir para la calle. Todos tienen que protestar. Porque mientras tanto, ponme por ahí...